Hola, soy Lorena Fortich y les doy una cordial bienvenida a la audiencia pública de rendición de cuentas Vigencia 2020 de la Agencia Nacional del Espectro, una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Saludo a esta hora toda la audiencia que se conecta a través de la señal de canal institucional y en nuestras redes sociales. Queremos invitarlos a que participen de esta audiencia de rendición de cuentas Vigencia 2020 conectándose a través de nuestras redes sociales con el hashtag ANE RINDECUENTAS. Nos encuentran en Twitter como arrobaane-colombia, en Facebook como arrobaane.colombia y en Instagram arrobaane-colombia. Además, hemos dispuesto el correo electrónico contáctenos arrobaane.gob.com. Haciendo uso de cualquiera de estos medios, ustedes pueden dejarnos sus inquietudes, las cuales serán resueltas en los términos establecidos. El informe de gestión del año 2020 ha sido publicado en nuestra página web www.ane.gob.co en la sección rendición de cuentas. Asimismo y a partir de este momento ha sido habilitada nuestra página con la encuesta de calificación de este evento. Los invitamos a diligenciarla porque sus opiniones contribuyen con nuestra mejora continua. Es de interés de la Agencia Nacional del Espectro que la ciudadanía participe de esta audiencia pública de rendición de cuentas, que este año contempla los resultados conseguidos entre el periodo de enero a diciembre de 2020. Es por ello que adelantamos un procedimiento para conocer cuáles eran las inquietudes que los ciudadanos querían conocer acerca de la gestión de la entidad. Gracias, Lorena. Quiero dar la bienvenida a todos los ciudadanos que nos acompañan desde sus pantallas en este evento de rendición de cuentas. En cumplimiento del principio de transparencia, vamos a mostrar los logros obtenidos durante el año 2020 para conocimiento de todas las personas. La Agencia Nacional del Espectro es una entidad encargada de la gestión, planeación, vigilancia y control del espectro radioeléctrico. Pero déjenme primero explicarles en qué consiste el espectro y por qué debe existir una agencia como la Agencia Nacional del Espectro para regular, para gestionar este recurso. Cuando hablo del espectro radioeléctrico, hablo de las frecuencias que usan las comunicaciones móviles. Como se trata de comunicaciones móviles, es posible que se interfieran entre sí. Entonces debemos garantizar que todas las comunicaciones no se interfieran, es decir, garantizar la calidad del servicio. Por eso cada comunicación debe usar una frecuencia diferente y para ello es necesario garantizar esa gestión de esas frecuencias, es decir, la gestión del espectro radioeléctrico. Ahora bien, poder asegurar la disponibilidad de esas frecuencias requiere un ejercicio de planeación y poder asegurar la calidad de servicio es necesario realizar una labor de vigilancia y control del espectro radioeléctrico. Por ello, eso exige necesariamente la existencia de una entidad como la Agencia Nacional del Espectro. A continuación quiero invitarlos a ver la siguiente nota que nos explica cómo nace la Agencia Nacional del Espectro, cuál es su razón de ser y cómo su gestión beneficia a los ciudadanos. La Agencia Nacional del Espectro es la entidad del Estado colombiano que tiene a su cargo las funciones de planeación, vigilancia y control del espectro radioeléctrico, así como brindar soporte técnico especializado para la adecuada administración del espectro radioeléctrico al Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, MINTIC. Fue creada con la expedición de la Ley 1341 de 2009. Posteriormente, mediante la Ley 1507 de 2012, le fue asignada la intervención estatal del espectro radioeléctrico destinado a los servicios de televisión. Luego, la Ley 1753 de 2015 le otorgó la función para reglamentar las condiciones relacionadas con el despliegue de antenas de radiocomunicaciones. Adicionalmente, la Ley 1978 de 2019 le otorgó nuevas funciones con relación al espectro de televisión y radiodifusión sonora, así como nuevas facultades coactivas para el ejercicio de vigilancia y control del espectro. La Agencia Nacional del Espectro tiene como propósito superior gestionar el espectro radioeléctrico con enfoque innovador y de inclusión social, para contribuir al desarrollo de las comunicaciones y a la calidad de vida de los colombianos. De acuerdo con lo anterior, la agencia impacta a la sociedad en su conjunto, apoyando los objetivos de desarrollo sostenible del Plan Nacional de Desarrollo. En el Pacto por la Transformación Digital de Colombia, gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento, el papel desarrollado por la Agencia Nacional del Espectro es fundamental para garantizar el adecuado funcionamiento de las telecomunicaciones en el país, las cuales son el soporte para la implementación de gran parte de las nuevas tecnologías que permiten la transformación digital de los diferentes sectores de la economía. Es así, como gracias al espectro radioeléctrico, las personas pueden contar con servicios móviles de voz y de datos en sus smartphones, radio y televisión radiodifundidas, Wi-Fi en sus hogares y empresas, sistemas de comunicación para entidades con labores esenciales tales como cuerpos de bomberos, fuerzas militares y de policía y otros servicios de telecomunicaciones que permiten el desarrollo de la industria de nuestro país. Finalmente, la entidad promueve la participación de la ciudadanía a través de eventos entre los cuales se resaltan ANE en las regiones, donde se acerca a las comunidades para atender temas referentes a campos electromagnéticos e ilegalidad en temas de espectro, en onda con el espectro, que busca generar comprensión sobre los conceptos y la importancia en el adecuado uso del espectro radioeléctrico a los ciudadanos. El Congreso Internacional del Espectro, que entrega información a un público especializado y, en general, la participación ciudadana en temas de espectro a través de redes sociales, líneas telefónicas, correo electrónico y la página web de la entidad. Voy a contarles acerca de nuestros logros. El primero y quizás el más importante porque es un logro de largo aliento, es la formulación de la política de espectro para el periodo 2020-2024. Nuestro objetivo es alinear la gestión del espectro radioeléctrico con la transformación digital de la economía. Sucede que hoy en día, con los desarrollos tecnológicos, se usan cada vez más las comunicaciones inalámbricas, tanto a nivel de las personas como a nivel de las máquinas, los sectores productivos, la infraestructura. Por ello, cada día hay una necesidad creciente en el uso de las frecuencias, en el uso del espectro radioeléctrico. Es por ello que nos hemos propuesto ese objetivo, alinear la gestión del espectro radioeléctrico con la transformación digital de la economía. ¿Cómo lo formulamos? Por supuesto, tuvimos en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. En segundo lugar, el Plan TIC, trazado por el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones. El futuro digital es de todos. Y adicionalmente, la Ley de Modernización del Sector TIC, expedida recientemente, la Ley 1978-2019. Adicionalmente, las mejores prácticas internacionales. Esta política de espectro para el periodo 2020-2024 contó con los siguientes principios. Ante todo, maximizar el bienestar social para todos los ciudadanos, por supuesto. En la medida en que hay que asignar más espectro, necesitamos simplificar los trámites y los procesos. Buscar un enfoque de eficiencia, entendida como transparencia, más flexibilidad en el proceso de asignación de espectro. Y, por supuesto, que tenga un enfoque de transformación. Esta política la socializamos el año pasado a través de varios mecanismos. Uno de ellos fue publicar la propuesta de política para conocimiento de todo el país, de todos los interesados. Hicimos también dos foros. Un foro el 25 de junio, que fue instalado por la señora ministra Karina Budinen, dirigido específicamente al sector TIC. El 26 de junio hicimos un segundo foro dirigido a los sectores productivos. Un sector a quienes queremos llamar y convocar en este proceso, porque el espectro es muy importante en el desarrollo económico del país. Hubo la posibilidad de que los interesados presentaran las observaciones, los comentarios, las propuestas. Y eso fue trabajado en el segundo semestre de 2020. En diciembre se expidió mediante resolución suscrita por la señora ministra, se expidió formalmente la política de espectro 2020-2024. Pues bien, para poder materializar lo que planteamos en la política de espectro, fue necesario suscribir unos convenios. Con el Ministerio TIC establecimos dos convenios que buscan articular los esfuerzos entre el Ministerio y la Agencia Nacional del Espectro en sus actividades de gestión de espectro, enfocados en fortalecer los procedimientos de planeación, de vigilancia y control. Adicionalmente, modernizar también el Sistema Nacional de monitoreo. Pero adicionalmente, para poder lograr esas metas que nos proponemos en la política, establecimos un nuevo modelo de gestión de espectro. De otra parte, establecimos un convenio con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la entidad de las Naciones Unidas encargada de las telecomunicaciones en el mundo. Este convenio busca fomentar la investigación, el conocimiento y la divulgación del espectro radioeléctrico, colaborar en la identificación, análisis e implementación de las tendencias y las mejores prácticas internacionales para la gestión, la planeación, la administración, la vigilancia y control del espectro radioeléctrico. De otro lado, de cara a la prestación de servicios, los servicios de telecomunicaciones son ofrecidos ya sea a través de los operadores, que son los prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones, y también, cuando no es posible, a través de estos operadores, se puede hacer a través de redes privadas, que implementan ¿quiénes? Las empresas cuando necesitan soluciones específicas. Pues bien, realizamos estudios de necesidades de espectro para la implementación de redes privadas de sistemas de comunicaciones móviles de banda ancha para los sectores productivos. Ejemplo de ellos son los que necesitan las entidades encargadas de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Esto se hizo con el fin de evaluar las posibilidades que tienen los diferentes sectores del país para implementar sistemas locales privados de comunicaciones. Adelantamos tres estudios de gestión y planeación en las bandas de frecuencias de 450 MHz, 1400 MHz y 1800 MHz. Para adelantar esos estudios, pues es necesario realizar una serie de tareas, entre ellas, análisis de la atribución del espectro, es decir, las frecuencias que se utilizan para los servicios, analizar el contexto nacional y el contexto internacional de esas bandas de espectro, revisar el nivel de ocupación y disponibilidad de frecuencias en esas bandas, estudiar las tecnologías de banda ancha disponibles para esas bandas en el mercado, analizar también la posible convivencia de estas soluciones de telecomunicaciones con otros sistemas que puedan estar usando estas mismas bandas de frecuencias, estudiar los ecosistemas de equipos disponibles en el mercado y, por supuesto, las solicitudes de espectro realizadas por los usuarios. Veamos qué resultados obtuvimos en lo que respecta a la banda de 450 MHz. El resultado final fue la realización de la reserva de espectro en el cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias, pero en el cual excluimos una pequeña ocupación, una pequeña porción por alta ocupación debido a sistemas de televisión digital terrestre. Pero la conclusión es, ya hay espectro disponible para ser usado en esta banda para este tipo de redes. En lo que respecta a las bandas de 1400 y 1800 MHz, hicimos el estudio de todas estas actividades, se realizaron los respectivos estudios de gestión y planeación, pero encontramos que no hay suficiente ecosistema en este momento, por lo cual es necesario continuar con el monitoreo para adoptar la mejor decisión más adelante en materia de uso eficiente del espectro. En lo que corresponde a la prestación de servicios a través de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, adelantamos la identificación de disponibilidad de espectro para el desarrollo de las telecomunicaciones móviles internacionales, lo que normalmente conocemos como comunicaciones móviles. Para ello, hicimos los análisis de diferentes bandas de frecuencia identificadas para IMT en Colombia. Hicimos una propuesta para los próximos 10 años. Va a haber espectro disponible año a año con los siguientes resultados. Para el año 2021, se identificaron 400 MHz en la banda de 3.5 GHz, que van a ser empleados para 5G, es decir, la quinta generación. Y adicionalmente, 50 MHz en la banda de AWS extendido. Para el año 2022, vamos a tener 100 MHz adicionales de espectro en la banda de 2.3 MHz. Para el año 2024, 91 MHz adicionales en la banda L. Para los años 2027 y 2028, vamos a tener espectro en las bandas milimétricas, es decir, la banda de 26 GHz y la banda de 38 GHz. Y para el año 2029, vamos a tener 84 MHz en la banda de 600 MHz, que es una banda de cobertura, es decir, que da mayor alcance y que va a ser adecuada para la prestación de servicio en zonas rurales, con la quinta generación de telecomunicaciones móviles. A continuación, los invito a ver una nota acerca del nuevo modelo de gestión del espectro. La Agencia Nacional del Espectro propuso un nuevo modelo de gestión del espectro para Colombia, el cual fue construido considerando las problemáticas identificadas en el modelo actual e incorporando las mejores prácticas internacionales a partir del análisis de ocho países de la OCDE y 15 entidades internacionales. Con el nuevo modelo de gestión del espectro se busca Eliminar las barreras jurídicas para implementar modelos de gestión del espectro innovadores que faciliten la incorporación de nuevas tecnologías. Incorporar en los proyectos de gestión del espectro la metodología de análisis de impacto normativo. Implementar un sistema único, automatizado de gestión del espectro que soporte los procesos de asignación y garantice tanto la interoperabilidad como la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información. Implementar tres macroprocesos transversales a la ANE y el MINTIC para adelantar las actividades de planeación, asignación y vigilancia y control. El macroproceso de planeación espectro está orientado a garantizar el uso adecuado, eficiente y flexible del espectro, la libre competencia, la promoción de la inversión, la libre adopción de tecnologías, la transparencia y no discriminación, la proporcionalidad, la flexibilización en la gestión y la promoción de los intereses nacionales en el ámbito internacional. El macroproceso de asignación busca que en el corto plazo se obtengan mejoras en los procedimientos y tiempos de asignación en los procesos de selección objetiva. Y por último, el macroproceso de vigilancia y control propone un modelo de monitoreo robusto y distribuido geográficamente en todo el país que permita medir el uso real del espectro, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y operativas del espectro licenciado y de uso libre, a través de la descentralización de las actividades relacionadas con las visitas técnicas y las mediciones de campo. Bueno, tenemos claro también que no siempre es posible que las redes de los operadores convencionales puedan llegar a las zonas más apartadas del país, ya sea porque los costos son demasiado elevados para llevar a zonas muy lejanas, pero tenemos que de todas maneras buscar soluciones para toda la población colombiana. Es así como trabajamos en buscar espectro para redes comunitarias y telecomunicaciones sociales rurales. En ese orden de idea analizamos la tecnología y la normativa que han expedido varios países en el desarrollo de las telecomunicaciones rurales sociales comunitarias. Como resultado de ello, presentamos al Ministerio TIC tres escenarios para el despliegue de dichas telecomunicaciones en la banda de IMT. En primero, como primer escenario tenemos nosotros el poder otorgar permisos de uso de espectro entregado a las comunidades por medio de procesos de selección objetiva, pero dichos permisos solamente podrían ir hasta cuando sea necesario de realizar una subasta para que el servicio sea prestado por los operadores. En segundo lugar, tenemos la posibilidad de hacer uso a título secundario de ese espectro. ¿Qué significa? Que a título primario podría haber un operador, pero a título secundario se pueden implementar redes que puedan convivir con las redes de los operadores. Y como tercera alternativa, la idea es uso libre de espectro, es decir, no hay que pagar por este espectro, pero ese espectro que se facilita acá no tendría protección contra interferencias. En este caso hay que establecer una serie de condiciones, como que las soluciones que se implementan no podrían interferir a un tercero. Pero lo importante aquí es la disponibilidad de espectro para que las comunidades puedan montar sus propios proyectos de despliegue de infraestructura para telecomunicaciones sociales rurales comunitarias. El mundo avanza hoy en día con la nueva generación de telecomunicaciones móviles. Es la quinta generación, o como regularmente se conoce, 5G. Para ello, desarrollamos un nuevo modelo de administración de espectro para facilitar y agilizar el despliegue de la tecnología 5G. Esta tecnología ofrece un gran potencial de mejoramiento en eficiencias, sobre todo para sectores productivos, pero también para las personas, porque prometen un gran ancho de banda, lo que significa mayores velocidades de transmisión y mayor posibilidad de conectar los terminales de los usuarios. Revisamos entonces las experiencias internacionales. ¿Qué encontramos? Lo que se está haciendo hoy en día es que se permite reservar o asignar espectro para redes privadas locales, es decir, espectro que puedan usar empresas, por ejemplo, y montar sus propias redes con esa tecnología, con requerimientos específicos. La otra posibilidad que ofrece también, que encontramos en las prácticas internacionales, es establecer obligaciones para los operadores, para que ofrezcan a la industria soluciones de verticales, es decir, para industrias específicas, como puede ser la minería, el transporte, la salud, etc., con condiciones diferenciales de calidad. Aquí se puede dar la opción donde se arrienda o se permite el acceso compartido de espectro con cobertura local o con cobertura regional. Ahora bien, importante decir que en lo que sigue, se debe definir el tipo de cobertura para la asignación de la banda de 3.5 GHz para esta tecnología 5G. Las coberturas pueden ser de nivel nacional, de nivel regional o de nivel local. Para garantizar un despliegue efectivo de la tecnología 5G, es necesario que los servicios se presten con calidad. Pero para ello, adelantamos la posibilidad de tener permisos de pruebas de 5G. Durante el año 2020, quisimos preparar al país para el despliegue y masificación de la tecnología 5G. Es así como el Ministerio TIC expidió el plan 5G, así como la convocatoria para el desarrollo de pruebas piloto. Con estas pruebas piloto, los operadores pudieron probar las diferentes tecnologías y darse cuenta cuáles son las que mejor funcionan cuando se masifiquen los servicios. La Agencia Nacional del Espectro realizó el análisis de viabilidad técnica a las solicitudes para pruebas de tecnología 5G, presentadas por varios operadores. Entre ellos estaban Colombia Telecomunicaciones, Ciro Investment Group, Comcel, ITICS, ETB y Colombia Móvil. El año 2020 se caracterizó por la presencia del COVID. Hubo bastante preocupación por el entretenimiento de las personas. Es así como desde la Agencia Nacional del Espectro contribuimos a generar soluciones, tales como autocines, como conciertos y eventos religiosos mediante el uso de frecuencias para radiodifusión sonora. Las personas podían ir a un cine directamente en sus vehículos escuchando el sonido de las películas a través del radio de los carros. Por ello, pudimos establecer la modalidad de tener frecuencias de uso libre para transmisión de eventos por un plazo hasta de tres meses. Esto se estableció a través de la resolución 148-2020 y en dicha resolución se establecieron las condiciones técnicas y operativas para el uso de estas frecuencias. Gracias, director. Queremos recordarles que esta transmisión también se está llevando a cabo a través de nuestras redes sociales con el hashtag ANE RINDECUENTAS. Nos encuentran en Twitter como arrobaane-colombia, en Facebook ane.colombia y en Instagram arrobaane-colombia. También hemos habilitado nuestro correo electrónico, contáctenos arrobaane.gob.com. Haciendo uso de cualquiera de estos medios, ustedes pueden dejarnos sus inquietudes, las cuales serán respondidas en los términos establecidos. Asimismo, queremos invitarlos a responder la encuesta de calificación de este evento que se encuentra habilitada en nuestra página web www.ane.gob.com. Recuerden, sus opiniones contribuyen a nuestra mejora continua. Continuando con esta rendición de cuentas, quiero darles la bienvenida a Diana Morales Mora, la subdirectora de gestión y planeación de la Agencia Nacional del Espectro. Diana, bienvenida. Y cuéntanos, por favor, los resultados que fueron obtenidos desde la subdirección que tú lideras. Gracias, director. Antes de pasar a hablar de los logros del 2020, voy a contarle a los televidentes que hacemos desde la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro. Primero, identificamos el espectro disponible a través de estudios de experiencias internacionales y las necesidades de espectro en Colombia. Segundo, adelantamos los estudios de ingeniería de las solicitudes de frecuencias que son presentadas por los operadores y concesionarios ante el Ministerio TIC. Tercero, definimos los parámetros de valoración para que el Ministerio defina las contraprestaciones a cargo de los operadores y los concesionarios. De esta forma, desde la Agencia Nacional del Espectro, contribuimos para que los usuarios de los servicios de radiocomunicaciones inalámbrica reciban servicios con calidad, sin interferencia, y apoyamos la transformación digital de los diferentes sectores de economía del país. Uno de los logros se encuentra relacionada con una herramienta web que está a servicio de toda la ciudadanía. Desde el año 2019, la ANE estudió diferentes mecanismos para poner a disposición de los operadores, concesionarios del espectro y público en general, una herramienta que le facilite la revisión de las solicitudes de espectro ante el Ministerio y que permita verificar la ocupación del espectro radioeléctrico. Adicionalmente, que disminuya el trabajo de los ingenieros de la ANE al automatizar tareas repetitivas que se realizan durante el análisis de los estudios de espectro. Bajo esta premisa, la ANE identificó una plataforma de última generación que permite de forma gráfica e interactiva desde un computador o un dispositivo móvil que cualquier operador o concesionario de espectro o ciudadano interesado pueda consultar en línea de forma fácil y gráfica la ocupación de espectro en los diferentes servicios de radiocomunicaciones. Adicionalmente, que pueda realizar un análisis previo de las solicitudes de espectro que son realizadas ante el Ministerio. De esta forma, apoyamos la disminución de tiempos en los procesos de asignación del espectro que se adelantan en el país. Es así como hoy la ANE cuenta con una herramienta totalmente web que se encuentra a disposición de todos los ciudadanos y la cual permite revisar la ocupación de espectro para los servicios punto a punto, punto multipunto, radiodifusión sonora, AM y FM. Hacer estudios de interferencia de los enlaces microondas para identificar la viabilidad de los servicios. Adicionalmente, hacer simulaciones de cobertura para las estaciones de radiodifusión y de esta forma identificar si está siendo interferido o interfiere otras frecuencias. Los invito para que hagan uso de nuestra herramienta visor de espectro, la cual pueden acceder a través de la dirección espectro-ane.gov.com. El siguiente logro está relacionado con los estudios de banda de frecuencia para la adopción de tecnologías en el país de servicios fijos y móviles. Durante el 2020, realizamos dos estudios de gestión y planeación, uno relacionado con la banda de 4.9 GHz y otro con la banda de 169 MHz. El estudio de la banda de 4.9 GHz, que corresponde al rango de frecuencia entre 4.940 y 4.990, incluyó el análisis de atribución de la banda, la revisión de la disponibilidad y ocupación de la citada banda, el contexto nacional e internacional, la revisión de aplicaciones de radiocomunicaciones para protecciones públicas y operaciones de socorro, estudios de convivencia para los servicios incumbentes y la revisión de las solicitudes de frecuencia que habían sido realizadas por usuarios del espectro en Colombia. Pero dado que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del 2023 definió como uno de los puntos de la agenda que la banda de 4.800 a 4.990 iba a ser identificada para los servicios móviles de telecomunicaciones, el estudio concluyó que es necesario realizar nuevos análisis para definir la ocupación de la banda. Por su parte, para el estudio de la banda de 169 MHz, dando cumplimiento a lo establecido en la Política Nacional de Espectro 2020-2024, se adelantó el piloto de análisis de impacto normativo, convirtiendo a este proyecto en la base inicial para el desarrollo de esta herramienta regulatoria al interior de la identidad. En el desarrollo del proyecto publicamos el árbol del problema para comentarios de los diferentes agentes del sector y obtuvimos información adicional que robusteció los análisis adelantados por la Agencia Nacional del Espectro. Posteriormente, para la definición de la mejor alternativa, utilizamos la metodología de análisis multicriterio, ejercicio en el cual participaron representantes de las empresas de servicios públicos, de los operadores de servicios de telecomunicaciones, de expertos en espectro y de algunas entidades públicas. Con lo cual, pudimos identificar que para el uso del rango de frecuencia comprendido entre 169.4 y 169.475, la mejor opción era la definición de uso libre del espectro para las aplicaciones de telemetría y telecontrol inalámbrico. El siguiente logro está relacionado con el servicio de radiodifusión sonora. Funciones que fueron reasignadas a la Agencia Nacional del Espectro a través de la Ley 1978 de 2019. Y es en el cumplimiento de dichas funciones que la ANE expidió el 21 de diciembre de 2020 la resolución 463, a través de la cual se adoptó la modernización del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, NFM. Dicho plan estableció el marco para la gestión, planeación y vigilancia y control del espectro radioeléctrico atribuido a los servicios de radiodifusión sonora, NFM, y definió las condiciones técnicas para la operación del servicio de radiodifusión sonora. Adicionalmente, permite al país contar con información de los municipios los cuales gozan de recepción de las emisoras en FM. Permite también una mayor disponibilidad de frecuencias para futuros procesos de asignación de emisoras. Adicionalmente, contribuye a la identificación del uso ilegal del espectro y disminuye las tareas operativas en la revisión de los estudios técnicos por parte de los ingenieros de la ANE. Además, incluye el área de servicio específica para cada uno de los canales. Define las bases para la presentación automática de las solicitudes de espectro ante el Ministerio TIC. Permite la utilización de simulaciones de espectro las cuales consideran el relieve del terreno y las condiciones técnicas de cada una de las estaciones de radiodifusión sonora. En resumen, los beneficios del nuevo plan técnico son contamos con más información para el sector de la radio, tenemos un uso eficiente del espectro, una mayor disponibilidad del espectro en las diferentes áreas del servicio y contribuimos para la identificación del uso ilegal del espectro en el servicio de radiodifusión sonora. Actualmente, la solicitud de frecuencia para los dispositivos de espacios en blanco es realizada por los ingenieros de la ANE a través de un procedimiento manual. Con el lanzamiento de la base de datos de espacios en blanco de Colombia, dicho procedimiento se realizará de manera automática, disminuyendo los tiempos de atención de solicitud de las frecuencias y asegurando que los proyectos en las regiones puedan realizarse de manera pronta. El siguiente logro está relacionado con las cifras de estudios de espectro adelantados por la Agencia Nacional del Espectro. En el 2020 se realizaron 1,084 estudios de viabilidad técnica de solicitudes de espectro para el servicio de radiodifusión sonora, destacándose 505 estudios para prórroga, 268 para canales planificados y 158 para modificación de parámetros técnicos esenciales. Por otra parte, frente a otros servicios de comunicaciones, se realizaron 374 estudios, en donde es importante mencionar 118 estudios para cancelaciones, 95 para renovación y 35 para modificaciones. Finalmente, durante la preparación de este ejercicio, nos solicitaron que habláramos del espectro de radiodifusión sonora y de la implementación de la radio digital en el país. Al respecto, es importante mencionar que en el año 2020 realizamos una revisión de las diferentes tecnologías que a nivel mundial permiten la implementación de la radio digital, con lo cual definimos que era necesario adelantar un análisis que permitiera determinar el costo-beneficio de la implementación de cada una de las tecnologías, para de esta forma poder proponer al Ministerio cuál es la mejor tecnología para la implementación de la radio digital en el país. Gracias, Diana Paola. Ahora, quiero comentarles que en cumplimiento de nuestra función misional de vigilancia y control del espectro, adelantamos estudios para mejorar la infraestructura tecnológica utilizada en el monitoreo y comprobación técnica del espectro radioeléctrico y de los campos electromagnéticos. Se trata de labores de monitoreo y comprobación técnica de espectro. Para ello, hicimos una exploración a nivel internacional sobre cuáles son las metodologías más eficientes que se están usando hoy en día en la práctica. Encontramos que se están empleando drones que permiten unas eficiencias enormes en el cumplimiento de esta tarea misional. Por ello, adelantamos la adquisición de una moderna aeronave no tripulada con equipo de monitoreo de espectro, aplicable para servicios de radiodifusión de televisión, para telecomunicaciones móviles y para los radioenlaces en las frecuencias de microondas. Con estos avances tecnológicos, logramos nosotros entonces optimizar los tiempos en el cumplimiento de estas tareas. Pero adicionalmente, buscamos mejorar la calidad de las áreas técnicas, reduciendo el riesgo proveniente de trabajo en alturas. Normalmente, para poder medir el uso de estas frecuencias, los campos electromagnéticos, pues es necesario acercarnos a donde se encuentran las antenas, transmisores. Pero con el uso de los drones podemos mejorar esta labor, disminuyendo el riesgo para nuestros trabajadores. Con ello, nos convertimos como pioneros en América Latina en el uso de estas aeronaves no tripuladas para las labores de monitoreo de espectro. De otra parte, es muy importante que en el país podamos garantizar que se realice la conectividad en todo el territorio nacional. Hemos encontrado que existen ciertas barreras a nivel de los municipios, a nivel de las entidades territoriales, que no facilitan el despliegue de infraestructura, el despliegue de las antenas. Por ello, trabajamos en mesas de trabajo con estos entes territoriales en temas normativos de conectividad. Realizamos 19 mesas de trabajo con autoridades municipales para buscar que se entienda la importancia del despliegue de la infraestructura y el control de los campos electromagnéticos para garantizar que las telecomunicaciones le lleguen a todos los ciudadanos del país, no solamente a nivel municipal, sino también, además del casco urbano, también en las zonas rurales. Brindamos con ello información para remover restricciones en la normatividad local, con ello, proteger a la población de presuntos efectos en la salud por las emisiones de los campos electromagnéticos originados en las antenas. Quiero dar paso a continuación a nuestra subdirectora de vigilancia y control, Janet Jiménez, para que nos cuente qué otros logros obtuvimos en el área de vigilancia y control de la Agencia Nacional del Espectro. Gracias, director. Primero que todo, quiero recordarles que la entidad cuenta con un sistema nacional de monitoreo remoto con el cual ejerce la vigilancia y control del espectro a lo largo y ancho del territorio nacional. Controla el debido uso de este recurso y controla también el uso clandestino que se hace de este. Por este motivo y con ocasión de la pandemia y la restricción de movilidad que se dio en la vigencia de 2020 en el territorio nacional, el Grupo de Control Técnico de Espectro a través del Centro Nacional de Monitoreo implementó nuevas estrategias para poder reemplazar las visitas en sitio con monitoreo remoto que permitiera contrarrestar la clandestinidad conociendo todos y cada uno de los casos que se radican en la subdirección de vigilancia y control, especialmente para todo lo que tiene que ver con los servicios de radiodifusión sonora y televisión. Estos dos servicios son de gran importancia teniendo en cuenta que es la forma en que se da una difusión masiva de toda la información del gobierno para poder combatir la pandemia COVID-19 y poder tener una interacción directa con las comunidades. Así las cosas, para el año 2020, se hizo una optimización de todos los recursos tecnológicos que nos entregó el sector TIC para poder ejercer en debida forma todas las funciones misionales de vigilancia y control. No menos importante es resaltar que para esta vigencia 2020 el Grupo de Control Técnico de Espectro realizó 1.096 tareas de monitoreo equivalentes a 52 GHz de frecuencias monitoreadas. Igualmente, para este 2020, con ocasión de las situaciones de confinamiento que vivimos con ocasión de la pandemia COVID-19, la subdirección de vigilancia y control en aras de garantizar comunicaciones inalámbricas de calidad a todas las personas para que cumplieran en debida forma todas sus funciones profesionales y domésticas, realizó 168 verificaciones en sitio con un cumplimiento del 94% de la meta propuesta para esta vigencia. Esta labor de vigilancia y control la ejerció en compañía de las alcaldías locales, quienes a pesar de los múltiples decretos que expidieron para contrarrestar y salvaguardar la salud de las personas, implementaron medidas de bioseguridad, dándole un parte de tranquilidad a la ciudadanía, a los funcionarios de las entidades territoriales, a los funcionarios de la Agencia Nacional del Espectro. La Ley 1978 del 2019, en su artículo 35, fortaleció todas las funciones de vigilancia y control de la Agencia Nacional del Espectro en relación al cese de emisiones no autorizadas de espectro y decomiso de equipos preventivos que son utilizados en este uso clandestino de este elemento del Estado. Así las cosas, en mayo 28 del 2020, se expidió la resolución 134, por medio de la cual se establecieron los reglamentos, los procedimientos y las actividades que se debían ejercer en terreno para contrarrestar el uso indebido del espectro radioeléctrico a lo largo y ancho del territorio nacional. Con la expedición de esta reglamentación, se permitió que los grupos jurídicos y técnicos pudieran ejercer en debida forma sus funciones de vigilancia y control en terreno. La importancia de hacer esta vigilancia y control es permitir que los prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones entreguen a la ciudadanía servicios de calidad, especialmente aquellos en los que se tiene una mayor divulgación de la información, especialmente con ocasión del COVID-19, como son la radiodifusión sonora y la televisión. Es importante decirle a la ciudadanía y a los grupos de interés que para hacer uso del espectro radioeléctrico en el territorio nacional se debe contar con la autorización emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El no contar con este permiso hace que se haga un uso clandestino de este elemento del Estado. Y al hacer un uso clandestino se pueden generar interferencias que ponen en grave peligro la seguridad aérea y la vida humana. Esto cuando estas interferencias se hacen a todas aquellas frecuencias asignadas a la aeronáutica civil. Un ejemplo que podemos tener es que hace dos años en el aeropuerto de Medellín no hubo una correcta comunicación entre los operadores y la torre de control, pues había música de fondo generada por una emisora clandestina, poniendo, como les dije anteriormente, en grave peligro la seguridad aérea. Lo que permitimos con estas funciones de vigilancia y control es poder entregar a toda la ciudadanía y los grupos de interés en general unas comunicaciones libres de interferencias que nos permiten generar una mayor calidad de vida y generar un mejor tejido social a lo largo y ancho del territorio nacional. A pesar de las actividades de confinamiento que se dieron en el territorio nacional, entre los meses de octubre y diciembre del 2020, se hizo un decomiso preventivo de 47 equipos utilizados en el uso no autorizado del espectro en el territorio nacional. Para los meses de marzo y agosto del 2020, la Agencia Nacional del Espectro, atendiendo los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional, suspendió los términos procesales en todas sus actuaciones administrativas sancionatorias. Esto con el ánimo de salvaguardar los derechos constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa de sus investigados, estamos teniendo en cuenta que solamente contábamos con la dirección del domicilio o del trabajo de las personas que son investigadas en esta clase de procesos por uso indebido del espectro radioeléctrico en Colombia. Con este adelantamiento de las investigaciones, logramos una meta del 118% en el Plan Anual de Investigaciones, lo que representó haber emitido 257 actos de trámite, 220 resoluciones que decidían de fondo procesos en primera instancia, 50 recursos que equivalen a una imposición de multas por valor de 1.590 salarios mínimos legales mensuales que se encuentran en firme y a un valor de 1.647 salarios mínimos legales mensuales que no se encuentran en firme, teniendo en cuenta que en este momento se encuentra surtiendo los procesos o de notificación o interponiendo recursos de reposición y apelación cumpliendo con el debido proceso. De las investigaciones administrativas sancionatorias adelantadas por la Subdirección de Vigilancia y Control, se pudo establecer que el 95% de estas investigaciones se dieron por el uso no autorizado del espectro. De estas, el 97% correspondió al uso clandestino del servicio de radiodifusión sonora y el 3% restante corresponden al uso de amplificadores no autorizados. Igualmente, el 5% de las investigaciones correspondió a los servicios autorizados por bloqueadores del INPEC, a monocanales de voz y a radiocomunicaciones móviles. Igualmente, para la vigencia 2020, la Agencia Nacional del Espectro, a través de la Subdirección de Vigilancia y Control, continuó implementando la política preventiva que consiste en requerir a todos los proveedores de redes y servicios autorizados por el Ministerio para que en un término perentorio puedan ajustar y hacer autocontrol a todos sus parámetros técnicos. Con esta labor de vigilancia y control, para esta vigencia tuvimos un 85% de proveedores de redes y servicios que se ajustaron de acuerdo a todos los requerimientos que se hicieron en todo el año, para que ellos mismos puedan tener una política de regulación en todo lo que tiene que ver con los parámetros técnicos que se dan a través de las resoluciones de autorización para el uso del espectro. La Agencia Nacional del Espectro, a través de la Subdirección de Vigilancia y Control, entregó informes sectoriales en la vigencia 2020. Estos informes consistieron en entregar a la ciudadanía, a nuestros grupos de interés, información veraz, concisa, legal y oportuna sobre el nivel de piso de ruido radioeléctrico, la ocupación y el uso en la banda 700 en la vigencia 2019 y 2020. Igualmente, se realizaron informes de depuración, tratamiento, publicación de datos, que arroja el Sistema Nacional de Monitoreo de Campos Eléctricos vigencia 2019 a 2020. Y por último, se entregaron informes trimestrales de todo el análisis de las mediciones que se obtuvieron con el Sistema Nacional de Monitoreo, especialmente en las bandas 700, bandas UHF, bandas BHF y FM. Igualmente, para el 2020, se suscribió, se estructuró y se ejecutó un convenio entre la Agencia Nacional del Espectro y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para fortalecer el servicio de televisión digital terrestre en el país. Con ocasión de este convenio, se realizaron los siguientes hitos. Se hizo la verificación de señal, la cobertura, la calidad, en todo lo que tiene que ver con el sistema de televisión en la tecnología digital y análoga, donde tuvimos presencia haciendo visita en sitio para las verificaciones en 90 municipios que representaron 11 departamentos. Con esto, se hicieron 388 puntos de verificación en todo el territorio nacional. Igualmente, se reparó, se calibró, se gestionó y se administró el Sistema Nacional de Monitoreo de Televisión Digital Terrestre compuesto por 39 unidades. Asimismo, se repotenció la unidad móvil con que cuenta el Grupo de Control Técnico de Televisión Digital Terrestre de la Agencia Nacional del Espectro. A esta hora, continuamos en la audiencia pública de rendición de cuentas de la Agencia Nacional del Espectro Vigencia 2020. Le recordamos a las personas que nos siguen a través de la señal de canal institucional que pueden hacer sus preguntas en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como También hemos habilitado el correo electrónico contáctenos En la Agencia Nacional del Espectro estamos comprometidos con la transparencia de la gestión. Los invitamos a participar con el hashtag ANE RINDECUENTAS No olviden también diligenciar la encuesta de calificación de este evento que está habilitada en la página web www.ane.gov.co Asimismo, hemos habilitado el informe detallado de gestión que puede ser consultado en la sección Rendición de Cuentas. Al inicio de esta rendición de cuentas resalté la importancia del espectro radioeléctrico para el crecimiento económico del país y en particular para los sectores productivos de la economía. Por ello, durante el año 2020 realizamos la identificación y caracterización de los grupos de interés de la entidad y potenciales grupos de valor. Nos enfocamos en aquellos grupos en aquellos sectores productivos de la economía que más contribuyen al crecimiento del Producto Interno Bruto del país y que más contribuyen a la generación de empleo. Esto con el fin de conocer las oportunidades y necesidades que tienen estos sectores sobre el uso del espectro radioeléctrico en el marco de la política de espectro para la transformación digital de la economía. Trabajamos con 10 sectores productivos. Sector eléctrico, sector minas, sector petróleo y gas, agua, agricultura, transporte, educación, salud, ciudades inteligentes y seguridad y defensa. Realizamos 10 talleres virtuales para conocer los planes, los programas, los proyectos en materia de transformación digital, pero sobre todo poder identificar sus necesidades en términos de frecuencias y en términos de conocimiento acerca del espectro radioeléctrico con el fin de poder compartir con ellos ese conocimiento técnico que disponemos en la Agencia Nacional del Espectro sobre este valioso recurso, pero también poder planear con suficiente antelación las necesidades de frecuencias para la implementación en sus proyectos que fortalezcan el desarrollo de dichos sectores productivos. A continuación, quiero darle paso a Diana Marcela Pinzón, nuestra líder de gestión del conocimiento, que nos va a contar también cuáles son los otros logros obtenidos en materia de gestión de conocimiento. Gracias, director. Quiero contarles que durante el 2020 realizamos varias jornadas de gestión del conocimiento con diferentes grupos de interés. Entre estos tuvimos la academia, sectores productivos, emisoras comunitarias. Previo a la realización de estas jornadas, lo que hicimos fue indagar sobre las necesidades de conocimiento de cada uno de ellos, las preguntas que querían que les contestáramos y con base en esto realizamos los contenidos y las presentaciones que posteriormente se desarrollaron en las jornadas. Tuvimos aproximadamente 500 personas unidas a cada una de estas jornadas a través de los medios virtuales desde todos los puntos del país. Respecto a los temas abordados con cada uno de estos grupos de interés, con las emisoras comunitarias tratamos temas como el marco técnico y jurídico del servicio de radiodifusión sonora y las generalidades de la vigilancia y control. Con la academia abordamos temas como qué hace la ANE, cómo lo hace y el espectro para el avance tecnológico. Finalmente, con los sectores productivos abordamos temas como uso de aplicaciones del espectro en la industria y el papel del espectro y las telecomunicaciones desde el Plan Nacional de Desarrollo. Estos encuentros finalmente lo que permiten es que la ANE se acerque a sus grupos de interés, entienda mejor las necesidades de ellos y responda mejor desde sus productos y servicios. Desde la iniciativa de gestión del conocimiento también realizamos una convocatoria de investigaciones durante el 2020, recibimos 10 propuestas de universidades las cuales fueron revisadas, evaluadas y finalmente se les seleccionaron dos propuestas. Estas propuestas se ejecutarían durante el 2021 con una inversión de cerca de 400 millones de pesos. La primera propuesta consiste en un estudio de los posibles efectos en la salud humana debido a las antenas que se van a utilizar en el despliegue de la tecnología 5G. La segunda propuesta es un análisis de interferencia de los sistemas de comunicaciones que operan en BHF en función de la frecuencia y la distancia. Este estudio lo que nos va a permitir como agencia es mejorar el proceso de estudios de viabilidad técnica de frecuencias que adelantamos en el marco de nuestra misión como apoyo al Ministerio TIC. Gracias, Dena Marcela. Ahora quiero comentar acerca de avances en materia de gestión internacional. Las comunicaciones inalámbricas deben ser coordinadas internacionalmente, dado que los equipos que usamos acá deben poder ser utilizados en cualquier otro país. Igualmente, los equipos que fabrica la industria también deben poderse utilizar en diferentes países. Es por ello que en la Agencia Nacional del Espectro realizamos anualmente el Congreso Internacional del Espectro. Esta vez fue la versión 10, motor de crecimiento económico y social. Lo realizamos en formato virtual. Aquí tuvimos un papel protagónico como dinamizador de la economía y recurso fundamental para el desarrollo de la sociedad. El Espectro es el actor principal. La agenda académica para este Congreso incluyó los desafíos de gestión de espectro para América Latina, las recomendaciones que nos dieron los diferentes participantes internacionales para la Agencia Internacional del Espectro. Asimismo, tocamos temas como la exposición de las personas a los campos electromagnéticos, las visiones de la quinta generación de comunicaciones móviles y, por supuesto, un tema de suprema importancia en este momento es el uso libre de la banda de 6 GHz para tecnologías como Wi-Fi o para comunicaciones móviles. Contamos con presencia de la industria, representantes de fabricantes de equipos, de organismos multilaterales y de reguladores internacionales. La edición que tuvimos en el año 2020 incluyó la mayor cantidad de asistentes conectados al evento. En la construcción de la agenda académica del Congreso se tuvo presente la declaración de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que realiza la UIT en el año 2019 sobre igualdad, equidad y paridad de género en el sector de radiocomunicaciones. De otra parte, tuvimos una participación activa en un tema que está revolucionando el mundo de las telecomunicaciones hoy en día y es el uso de la banda de 6 GHz para servicios como la conectividad de Wi-Fi con mayores anchos de banda o también la posibilidad de usarlo para comunicaciones móviles. Para continuar, contándoles sobre los logros de gestión internacional, invito nuevamente a la ingeniera de Ana Marcela Pinzón. Gracias, director. Uno de los logros más importantes de la gestión internacional de la agencia fue la consulta pública del uso de la banda de 5,925 a 7,125 MHz. Lo que planteamos allí es el uso libre del espectro en la banda de 6 GHz. Porque en el análisis de tendencias internacionales que se realizó, la creciente demanda de espectro que hemos tenido, el desarrollo tecnológico de Wi-Fi y la entrada de nuevos dispositivos en esta banda así lo requirieron. Para la consulta presentamos el estado actual de la banda en cuanto a su atribución y su ocupación. Algunos marcos normativos de otras administraciones al respecto. Posteriormente hicimos un análisis de los potenciales beneficios tanto económicos como sociales del uso libre en nuestra sociedad. Para finalmente presentarles el documento que fue publicado y comentado por todos nuestros grupos de interés. El documento fue publicado el 16 de diciembre del 2020 con la participación de la industria, de los gremios, de los operadores, de la academia, con alrededor de 26 respuestas a las preguntas que se habían planteado. Otro elemento importante para resaltar desde la gestión internacional es la participación en organismos multilaterales. Durante el 2020 se oficializaron diferentes roles para Colombia representados a través de la ANE. Estos roles en el grupo regional de la OEA tienen como propósito liderar los grupos de gestión de espectro, preparar los asuntos de la CMR 27 y realizar las relatorías de la CMR 23. Por otro lado, continuamos liderando los trabajos para América Latina desde la OIT con la Comisión de Estudios 5, haciendo aportes para las recomendaciones en el marco del control de la intensidad de los campos electromagnéticos. Diana Marcela, muchas gracias. Continuando ahora en materia de política de transformación digital, la Agencia Nacional del Espectro no puede ser la excepción como entidad del Estado en la implementación de labores de tecnología de la información y comunicaciones como mecanismo importante para la mejora de entidades públicas. Las tecnologías de información y comunicaciones nos facilitan el avance en términos de eficiencia de procesos, permite acercar a las entidades, a la ciudadanía y promover, por supuesto, la transparencia en la gestión. Hoy en día, las tecnologías de información y comunicaciones facilitan la transformación digital como un nuevo paradigma de interacción con el ciudadano. Quiero invitar ahora a Juan Carlos Ramírez, nuestro coordinador de TI, para que nos cuente qué avances logramos en materia de transformación digital. Juan Carlos, por favor. Gracias, señor director. La ANE en el año 2020 participó en el concurso de máxima velocidad. Ese concurso está enfocado a fortalecer la implementación de gobierno digital para las entidades del orden nacional y territorial. Ese concurso está basado en tres circuitos. Primer circuito, circuito de verano. Segundo circuito, circuito de otoño. Tercer circuito, gran premio digital. La ANE en los dos primeros circuitos obtuvo el primer lugar. En el tercer circuito obtuvo el tercer lugar. En términos generales, la ANE obtuvo el tercer lugar a nivel del país entre 754 entidades. Para nosotros es un gran honor estar en el podio al lado de entidades como el SENA y el ICA. Este concurso y esta implementación nos permite fortalecer la política de gobierno digital, la política de seguridad digital y entregarle productos y servicios seguros a los ciudadanos. Asimismo, la entidad continúa la implementación del sistema de gestión documental electrónico de archivo. Con este sistema se obtienen los siguientes beneficios. El primero, se mejora la productividad en la recuperación y recolección de documentos electrónicos. El segundo, se cumple con la normatividad exigida por el Archivo General de la Nación. El tercero, se da cumplimiento y articulación con las tablas de retención documental, todo el modelo de control de acceso a documentos, traslados documentales. Y finalmente, cumplimos con el Plan Nacional de Desarrollo teniendo un sistema de información basado en la nube computacional. Muchas gracias, Juan Carlos. Por último, pero no menos importantes, estos logros que alcanzamos fueron posibles gracias a todo nuestro equipo de trabajo en la Agencia Nacional del Espectro. Quiero ahora darle paso a Magda Amaya, nuestra subdirectora de soporte institucional, que nos va a contar cómo está conformado el equipo de trabajo, cómo fue nuestra ejecución presupuestal durante el año 2020 y adicionalmente otros temas de carácter administrativo, en el cual logramos avances importantes. Magda, bienvenida. Gracias, director. Con corte al 31 de diciembre del 2020, la entidad contaba con 75 funcionarios, 34 mujeres y 41 hombres. Es de destacar que el número de funcionarios mencionados, la Agencia Nacional del Espectro al Cierre Vigencia, contaba con un 93.3% de personas con título profesional, de las cuales contaba con un 72% con especialización y un 22.7% con maestría. En cuanto a la ejecución presupuestal, la Agencia Nacional del Espectro para vigencia del 2020, con cierre a 31 de diciembre, fue de 25.695.123.638 pesos con 46 centavos. Esto equivale a un 95.5%, de los cuales un 95.3% corresponden a gastos de funcionamiento y un 95.7% corresponden a gastos de inversión. Vale la pena mencionar que en esta misma vigencia fueron incorporados al presupuesto de la ANE recursos por valor de 3.434.442.381 pesos, aprobados el 3 de junio por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente, mediante el Decreto 1807 de diciembre del 2020, por el cual se reicen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2020 y se dictaron otras disposiciones, se redujo el presupuesto de la Agencia Nacional del Espectro en la suma de 3.944 millones de pesos, lo que corresponde al 13% del presupuesto aprobado. Sin embargo, es importante mencionar que cerca de la mitad de dicha reducción, es decir, aproximadamente 2.083 millones de pesos, corresponden a recursos de funcionamiento en nómina que no pudieron ser ejecutados, toda vez que se encontraban ejecutados a la reestructuración de la nueva planta de la entidad, la cual no fue aprobada por las entidades competentes. Esta información puede ser consultada en los estados financieros que se encuentran alojados en el siguiente link, www.ane.go.co. En cuanto a los procesos contractuales, durante el 2020, la entidad realizó una contratación que ascendió a 14.423 millones de pesos aproximadamente, los cuales fueron comprometidos a través de diferentes modalidades de contratación, porcentualmente así. En contrataciones directas, un 64%, concursos de méritos y acuerdos marco de precios, un 10% cada una, y en procesos de subasta inversa, un 6%, y finalmente en licitaciones públicas, un 5%. En cuanto a los estados financieros del 2020, cerró con una situación financiera de 35.130 millones en activos, 3.756 millones en pasivos y 31.374 millones en patrimonio. Por otra parte, en cuanto al estado de resultados, se tuvieron 25.850 millones en ingresos y 30.339 en gastos, por lo cual, el resultado del ejercicio fue de 4.489 millones de déficit. Los invitamos a consultar el detalle en los estados financieros a través de la plataforma www.ane.gov.co, ingresando por menú, ANI, Presupuesto, Ejecución Financiera. Por otra parte, en cuanto a la atención de peticiones, quejas y reclamos y solicitudes y denuncias correspondientes a PQRs, el talento humano de la Agencia Nacional del Espectro estuvo comprometida con la gestión de la misma. En este sentido, durante el 2020, se atendieron un total de 1.475 PQRs, resolviendo con oportunidad un 99.80% las inquietudes y necesidades que presentaron los ciudadanos. Lo anterior, teniendo en cuenta que solamente 3 PQRs fueron atendidas por fuera del plazo establecido en la norma. Ahora bien, en cuanto a mi PG, modelo integrado de planeación y gestión, podemos ver que la ANA enfocó sus esfuerzos en la mejora continua de sus procesos, logrando efectividad en sus planes de mejoramiento. Esto se evidencia en los porcentajes que les presento a continuación. El FURAT, Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2482 del 2012, el Formulario Único de Avances de la Gestión es una herramienta en línea utilizada para el monitoreo, evaluación y control de resultados institucionales y sectoriales. En la medición del 2020, la entidad logró un índice de desempeño de 92.6 sobre 100, que vale destacar que la calificación del 2019 había sido de 82 puntos sobre 100. En cuanto a MESI, modelo estándar de control interno, la calificación integral del sistema de control interno con base en la metodología por el Departamento Administrativo de la Función Pública se ubicó en el 86%. Este es un resultado también satisfactorio para la entidad gracias al compromiso de la alta dirección como responsable del mismo y de todos los funcionarios de la entidad, así como el interés permanente de la mejora continua del sistema. Finalmente, en cuanto a los planes de mejora, la oportunidad de suscripción y avance de los mismos para la vigencia del 2020 se logró un porcentaje del 93%, un resultado también muy satisfactorio que como lo hemos indicado anteriormente se debe a la efectividad de los planes de mejoramiento que se formulan y por supuesto tanto el compromiso de los líderes de los procesos como de los demás funcionarios que se han esmerado en cumplirlos. Magda, muchas gracias. con esto finalizamos la presentación de nuestros logros alcanzados durante la vigencia 2020 en este evento de rendición de cuentas. Quiero agradecerles a todos su presencia en este evento y quiero reiterar que la Agencia Nacional del Espectro continúa comprometida con el crecimiento del país y con la mejora del bienestar de todos los colombianos. Lorena, por favor, cerremos entonces. Para finalizar esta rendición de cuentas quiero darle paso al ingeniero Faber Parra. Él es el jefe de la oficina de control interno de la Agencia Nacional del Espectro quien hará un balance del ejercicio de rendición de cuentas que hemos llevado a cabo el día de hoy. Ingeniero Faber, adelante. Muchas gracias. Primero que todo un saludo a todos los que nos siguen a través del canal institucional y las distintas redes sociales. Me corresponde al final de este ejercicio de rendición de cuentas que acaba de realizar la entidad hacer una evaluación del evento que acabamos de presenciar el cual realizaré en tres partes. La primera parte de la evaluación tiene relación con la preparación del evento con el énfasis que se dio a los derechos humanos y a la paz con legalidad y la forma de comunicar de manera permanente en doble vía de la entidad con sus partes interesadas alineado esto con lo que exige la normativa vigente. Con base en lo anterior control interno evidenció la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas que realizó la entidad para la vigencia 2019. Con esta evaluación más los resultados de la encuesta de satisfacción de los participantes en el ejercicio del año pasado más las recomendaciones de control interno se formuló acciones de fortalecimiento para incrementar por parte de la entidad la satisfacción de las partes interesadas y el cumplimiento integral normativo que rige los ejercicios de rendición de cuentas. Igualmente se formuló la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2020 teniendo presente la normativa vigente la mejora continua y las necesidades y expectativas de las partes interesadas. También observamos que en el mes de mayo de este año se realizó por parte de la entidad a través de la página web una invitación a participar en una encuesta a todos los grupos de interés y partes interesadas con el fin de establecer los temas de interés que requerían ser profundizados durante el desarrollo de la normatividad teniendo presente que hace relación a la gestión y resultados de la entidad para la vigencia 2020. También se evidenció en el transcurso de la vigencia 2020 a través de la página web y en el desarrollo de múltiples eventos la interacción permanente de la entidad con sus partes interesadas sectores productivos la academia y la ciudadanía en general. Por último se solicitó a control interno la asesoría para revisar los temas incluidos dentro del guión que se desarrolló en el día de hoy con el fin de garantizar la alineación de los temas con la normatividad vigente para todo ejercicio de rendición de cuentas. Con base en lo anterior podemos concluir de manera razonable que la entidad desarrolló la planeación de este evento articulado con la normatividad vigente y las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la ciudadanía en general. La segunda parte que me concierne evaluar está relacionado con el desarrollo del evento que acabamos de presenciar. Con base en lo que observamos los aquí presentes los que nos siguen a través del canal institucional y las distintas redes sociales podemos indicar de manera razonable que la entidad desarrolló este evento teniendo presentes los temas que exige la normativa vigente y la estrategia de rendición de cuentas que formuló. Además teniendo presente los temas de interés que solicitaron profundizar las partes interesadas. Por último la tercera parte de la evaluación está relacionada con la calidad y veracidad de la información presentada por la entidad en el desarrollo de este evento. Control Interno desde su función de asesoría acompañó la preparación de este evento. Observó igualmente la consulta realizada por la entidad a sus partes interesadas y grupos de valor para establecer los temas de interés que ellos consideraban deberían ser profundizados en el desarrollo de este evento y también observó la calidad y veracidad de la información que iba a ser presentada en el día de hoy. Con base en lo anterior podemos concluir de manera razonable que la información presentada por la entidad en el desarrollo de este evento respalda la gestión y resultados de la entidad para la vigencia 2020. Muchas gracias. queremos recordarles que los informes financieros de la entidad se encuentran publicados en la página web www.ane.gov.co de igual forma hemos dispuesto las principales acciones de mejora para consulta de todos los interesados. Agradecemos a toda la ciudadanía que se conectó en esta transmisión de rendición de cuentas a través de la señal de canal institucional y recordarles que la encuesta de calificación de este evento también se encuentra alojada en nuestra página web www.ane.gov.co recuerden que sus opiniones contribuyen con la mejora continua de nuestros servicios también queremos informarles que las inquietudes que se han generado a través de esta rendición de cuentas serán resueltas en los próximos 15 días hábiles. De esta manera finalizamos este programa basado en la importancia de rendir cuentas como servidores públicos manteniendo espacios de diálogo entre la administración pública y los colombianos muchas gracias por acompañarnos nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.